Como coordinador académico del curso, muchas gracias por estar con nosotros, por elegirnos entre la gran oferta educativa existente en Internet. Me hace sentir una gran alegría. Bienvenidos al módulo de introducción del curso Deporte, crecimiento personal y salud en las artes marciales. En él ofrecemos una aproximación a todos y cada uno de los conceptos que componen el título del curso, tratando de sembrar la inquietud por penetrar en el misterioso y apasionante mundo de las disciplinas marciales, examinando sus conexiones y controversias con la salud, con la condición de madurez y con la práctica deportiva. Mostraremos cómo desde su origen en el Antiguo Oriente hasta la actualidad, las artes marciales constituyen un estímulo permanente para el desarrollo espiritual, mental y físico de todo aquel que se adentra humildemente en el conocimiento de su teoría y práctica a través de los grandes maestros, en la búsqueda de paz interior y armonía con la naturaleza. Gracias por ver el video.